El Unito de Meco Hola Nacho, ¿qué haces Nacho? Todo el temprano, mirá, te vengo a crechar Son la primera cara que aparece en la mañana Porque ni la mía aparece ¿Y qué onda perritos? ¿Cómo anda la banda de Leva TV? ¿Va a correr esto? ¿Cómo va la banda fierrera de Leva TV? No sé, la verdad que un saludo más feo Me dijeron ¿Vas andando ese? Sí Ponle la fibra ahí De calle, papu Estamos yendo a Bahía No se se dieron cuenta Más bien ahí atrás Chopa Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Llegó el tartamudo Sí, pa Un saludo para la gente de Leva TV Y Mario otra vez Mirá, mirá, mirá Aparece de vuelta Y Chofa Bueno, facha Y yo, loco Venimos Sí, primer tirada libre 10.77 con 50 Reacción, unos nervios La verdad que Vamos a ver qué pasa Pero ahora ya nos vamos a notar en la trailer Vamos a pelear Mirá quién está El ganador con TLED, papá Acá está Solano ¿Qué pasó? ¿Dormilón? ¿Estoy bien? ¿Y qué onda? Mirá, vamos a traer la mecha a la gente ¿Cómo te fue la otra vez en la barriga? ¿400 metros? Bastante bien, boludo Sí, la verdad bien Anduve bien Es la primera vez que fui 13.30 13.30, animal Sí Anduve, no sé, y bien Bien A TLED Eso es lo más importante Mirá lo que es esto Felicitaciones, amigo Y bueno No puede faltar el gigolo Acá, pará, pará, pará ¿Qué pasa acá? El peto ¿Qué vas a cocinar? Yo no, yo no le voy a cocinar Ah, no? Ah, bueno Yo voy a acompañar acá Y voy a comer Todos pobres de Baigómez La cocinera del grupo ¿La cocinera del grupo le tocó? La cocinera del grupo No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la puta madre! ¡Vamos, un hito! ¡Qué misil! ¡Qué misil! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! El ganador, pista número 2, 1060 y el ganador, 1-1-1, se ha quedado con esta manga. Y con el ganó de esta manga. Y acá se viene el guía 1, y está el torino. ¡Cuántale, va! ¡Cuántale, va! ¡Cuántale! No se, no, no sí. No sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Me ganó por muy poquito, la pucha. La idea era hacerlo caer, pero no creo. Patiné un montón. a ver quién se queda con la victoria si el Torino volvió a uno carril número uno 10.48 ha ganado el Torino con un tiempo de 10.48 carril número uno ¿Qué se le va a hacer, no? Demasiado, amigo Bastante, boludo Bajamos un segundo La verdad que sí Como mega roteo el Torino, ¿no? Pero bueno, le dimos pelea Ya está No le voy a mentir, estoy en toque caliente Pero ya se me va a pasar No voy a hablar Y bueno gente, como vieron Terminó acá mi sesión de picadas En Mayalanca En la tercer tirada que vamos afuera Contra este Torino Que bueno Pensaba que le iba a hacer caer Por eso Que quería que se caiga Pero pasa que Me parece que en la primera Les tiré mucho Y quemó bastante Pero Nada Bastante conforme Ahora sí Esa calentura Te la comparto Porque viste Es así No querés perder Pero La verdad que es reconforme El auto bajó Un segundo Hay que tener en cuenta Igual que esto es un poco Más en bajada Que en tres arroyos Pero bueno Mínimo 70 centésimos Bajó Y Y la verdad que Otra cosa El semáforo Bastante difícil Se me estuvo Se me hizo La verdad que El semáforo también Se me hizo muy difícil Pero bueno La verdad que Una linda experiencia Vinimos con el lunito Ahora nos tenemos que volver Para Tres Arroyos Dejarlo Irnos a Buenos Aires Con mi novia Que vino acá Está filmando Una genia Y bueno La verdad Muchas gracias a todos Por los que vinimos a saludar Por todos Nada Favi la verdad Tenía razón Un segundo Bajó el auto Y Ezequiel también Que me tiró Más o menos Cuanto iba a dar el auto Y anduvo ahí Y es más Nos sorprendió Porque bueno Tenía una levita Nomás Y peleamos la tres Así que Vamos a esperar Para más adelante Qué podemos hacer Los voy a dejar Con unas tiradas De Ezequiel También estuvo Ando pelea En la clase De tracción Delantera libre Y en la clase De 7,5 segundos Así que Los voy a dejar Vale Vamos Y squats ¿Pueno o Más? Dízima De 13 altos ¿Pueno o Xo Xe Xe ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Gracias! ¡Gracias! 8 segundos y pico metió el hijo de mil Animal, Animal Planet Con esto, mirá con esto ¿Qué te pasa gato? Acá estamos, acá hay un hijo de mil Hoy no se pueden quejar los clientes míos No, 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 bastante bien, bastante bien A seguir mejorando Sí, olvidate, yo me voy recaliente porque perdí Pero igual, lindos palancas tiramos Así que, qué sé yo Estaba difícil el semáforo, para mí Difícil y la pista no se agarró a ganar No, 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 chau Patinaba, a mí me patinó mucho la bocha Sí, a mí también ¿Te acordás con el torino que vos me dijiste, hacelo caer? Sí Yo dije, acá le piso todo, me patinó una bocha O sea, pero bueno, ya está, qué sé si lo vas a hacer Si no estamos de celito, quedamos así No, olvidate A seguir esperando Nos vamos Pero bueno No voy a decir nada Díganlo ustedes, nos vemos Chau Próximo El Apocalipse